La Digico Quantum 338 es una consola de mezclas de 128 canales con 38 faders físicos y 3 pantallas táctiles LCD de alta resolución de 17 pulgadas. Basado en el Quantum 7, el Quantum 338 ofrece todas las características de Quantum, más nuevas características de diseño y mejoras en una consola de formato más pequeño. Quantum se desarrolla con dispositivos FPGA de séptima generación que amplían aún más la potencia de procesamiento de audio y en última instancia permiten a Digico brindar a sus usuarios una cantidad inigualable de flexibilidad adicional. El Digico Quantum 338 tiene 38 faders divididos en 3 secciones de superficie de trabajo de 12 faders más 2 faders maestros. Cada una de las 3 secciones tiene 3 capas de 4 bancos. Todos los faders se pueden asignar para controlar cualquiera de los tipos de canales. La consola tiene capacidad para 128 canales de entrada, 64 buses auxiliares, subgrupos. Además tiene 24 canales de grupo de control estilo VCA o estilo Mute Group. 24 canales de entrada por 24 matriz de procesamiento completo de salida. La emulación de válvulas, el ecualizador dinámico y la compresión multibanda estarán disponibles en todos los canales y buses en la consola. Todo el procesamiento será interno y basado en FPGA. Un rack de effects interno permitirá a los usuarios elegir entre 34 efectos diferentes. Se pueden agregar hasta 24 efectos estéreo. Hasta 16 pueden ser reverberaciones de coma flotante, más cualquier combinación de efectos de retardo, coro, tono y mejorador. Cada una de las pantallas también tendrá dos filas de codificadores rotatorios para controlar varios parámetros del canal. En un mundo tan competitivo para los ingenieros como para los propietarios de consola, debes tener las mejores herramientas en tus manos. También una consola y una herramienta de audio bien pensadas para cada aplicación principal, ya que están diseñadas para el arte y la ciencia de la ingeniería en sonido.